Holy shit, holy shit, ¿a dónde tenemos que ir? Oh, qué bonito, jajajaja, Dios mío santo, tenía tiempo que no venía para acá, wey, y por fin es libre otra vez, loco, espérame, 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 vámonos a la verga Ay, mames, wey, lo quiero recorrer todo, wey, todo ¿Qué tenemos que hacer? De luzركseason, malazo, 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 ¿de dónde? Ay, wey, ay, ay No mames, no mames, no mames, no mames, aah no tengo, no tengo armamento No estoy disparando, in please 1,2. 1,2. Muerto, muerto ¡Aaaaah! Muere, 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 muere ¡Mucha gente! ¡Mierda, mierda! hereki, hereki ¡Uhh! ¡Mames! ¡Aaah! No, valió verga, 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 valió verga ¿Por qué esto no se podía hacer en el Warzone original? Hubiera estado con madre, güey Hijo de puta, campeón de mierda Te voy a llevar conmigo estando abatido Güey, ¿por qué chingado esto no se podía hacer? Hubiera estado mamalón ¡Oh, jalee! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Qué perro se ve, güey! ¡Órale! No he recordado esta pinche caja Volvemos, 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 carajo Una segunda oportunidad ¡Qué hermoso, qué hermoso paisaje a la mierda! Volvemos al 2020 ¡Woo! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Oh, ayúdame del compa! ¡Ayúdame del compa, están campeando como perras! ¡Ay! Mira qué hermoso, loco ¡Qué hermoso! ¡Ay, déjenme disfrutar, pendejos! Bueno, creo que no nos dan tiempo de disfrutar Ya te viste, chingata ¡Felipe! ¡Digo, Mario! ¡Digo! ¡Ah, Miguel! ¡Miguel! ¡La meto mal! ¡La verga! Todo, todo ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡A verga, tengo un ataque! ¡Tengo un ataque! ¡Tengo un ataque! ¡Aquí se lo aviento! ¡A ver, pendejos! ¡Van a morir! ¡Ay! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera! ¡A chingar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, mami, no, mami! ¡Hace mucho que no tiro uno de estos! ¡A ver! ¡Ya sé, a ti, pendejo, a ti, pendejo! ¡No, valió, verga! ¡Órale! ¡No la conocía! ¡No, mami, no! ¡No, mami, no! ¡No, mami, no! ¡No, mami, no! ¡Tura, tru! ¡A ver, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me extrañaba esa ejecución! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡No, pendejo! ¡No, mami, no, mami, no, mami, no, mami! ¡No, mami, no, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que hay un chingo! ¡No, mami, no, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Oh, ay, ay! ¡Eso suena a un... ¡Un Juggernaut! ¡A la vieja! ¡Muerte, muerte! ¡A huevo! ¡Hay un puto Juggernaut aquí! ¡No mames! ¡Ay! ¡Avengers unidos! ¡Ok, no, ya, no, ya! ¡Eso ya pasó de moda! ¡Ah! ¿Dónde estás, pendejo? ¿Dónde estás? No te tengo miedo. Tu mamá es hombre, pendejo. ¡Uy! ¡Contra mí solo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muere, muere, muere! ¡Lo maté, güey! ¡No mames! ¡Con el poder de la familia! ¡Ja, ja! ¡Te hago tic-pac! ¡Una minigun! ¡A huevo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! Voy a matar mucha gente, pendejos. Voy a matar mucha gente. Tengo el poder de la familia y de la minigun. A ver. Ahora todos me la... ¡Me la puto! ¡Ja, ja, ja! Tenía una cara que nos haga una de estas. ¡Dejan a mi pucho, amigo, imbéciles! ¡Ey, qué pedo! ¿Por qué? ¡No la fuertes, virga! ¡Uy! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, vaya yo, güey! ¡Mira! ¡Mira bombones la pinche pistola esta! ¡Hola! ¡Nos va a cargar la verga! ¡Puto el que se muere primero! ¡Puto el que se muere primero! ¡Puto el que se muere primero, pendejo! ¡Uuuh, jotísimo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mirad, ahí se lo quiero! ¡Yo quiero caer ahí! ¡Se voy a capturar, pendejo! ¡Uy, clúster strike! ¡Clúster strike! ¡A huevo! ¿Pero dónde lo tiro? ¡Aquí se lo tiro! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Si me lo tiro encima para que no pasen estos vergas también ¡Se lo voy a tirar ahí en la torre! ¡Allá los pichis ratos! ¡Allá, mira! ¡Allá! ¡Párale! ¡Clúster strike! ¡Clúster strike! ¡Ahí viene! ¡Párale! ¡Para su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, pichijo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Setecientos! ¡Ochenta! ¡Ocho hacha! ¡Ya me aburrí, gente! Bueno, eso fue todo. Volviendo a Verdunx. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!